¡Que es chico! Te voy a decir la bombosa Caura ¡Qué es chica! Chacara Ese es el cordillo el cordillo es chacarra ¡Cocopo cola! ¿Qué es maco? Con co-cocopola que tiene el chistón Es como maco y no no y no no y y y y No me voy a Gracias pero no me voy a hacer una frienda No me voy a Jaiz ¿Si? バужд no me photo Ah rose she picked a pueda I piada housing ha 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 o oh p naughty Penge eee eee moaa eee ahhh kidding Edison No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!